el secretismo con que se tratan los temas de salud de los gobernantes de países como venezuela cuba y nicaragua en los eeuu la salud de los presidentes es considerada un tema de interés nacional y se maneja con total transparencia el presidente de los eeuu el vicepresidente y sus familiares son atendidos por la unidad médica de la casa blanca de la que forma parte el médico personal del presidente cargo que actualmente ocupa el capitán de navío jeffrey coleman este profesional realiza chequeos diarios al presidente y emite reportes periódicos sobre el estado de su salud además de presentar los resultados del chequeo que anualmente se le realiza una práctica habitual que permitió al pueblo norteamericano estar al tanto de los padecimientos de cáncer de ronald reagan en los 80 o las complicaciones digestivas del presidente clinton en los 90 y más recientemente los problemas de obama con los cigarrillos o algo tan elemental como una herida que le fuera suturada con 12 puntos los presidentes del país más poderosos del mundo ni siquiera esconden los calmantes que toman para su espalda como en el caso de kennedy ni el tratamiento contra el estrés del presidente bush padre tras un desmayo en una visita a japón es que los presidentes de eeuu son tratados como seres humanos personas con enfermedades y padeceres comunes doctor josé antonio soto buenas noches porque esa transparencia en la cultura norteamericana car es una gran pregunta es es que es necesario el pueblo de cualquier país necesita saber cómo está su presidente de salud no es una figura pública cualquiera es la persona que coordina y maneja todo el estado en conjunto con el congreso las instituciones democráticas entonces es importante que el pueblo esté informado de cómo está su presidente de qué problemas de salud tiene y cómo será tratado si lo hay que es la unidad médica de la casa blanca cómo funciona la unidad la unidad médica de la casa blanca ha sido una una fue una gran victoria para la doctora con y mariano es una doctora filipina mujer una en una carrera tradicionalmente dominada por hombres no hoy en día definitivamente medicina pero cuántos cirujanos conocemos femenino cuánta cuántas mujeres ortopédicos hay es muy raro ver cuántas mujeres jurólogo eso es raro no hay no es frecuente sin embargo la doctora con y mariano siendo hija de inmigrantes creó y fundó esta unidad en la casa blanca porque le pasó algo muy curioso después del presidente clinton perdón después del presidente bush padre vino el presidente clinton a las 7 de la noche cuando estaba el presidente bush padre los médicos iban para su casa y estaban en alerta en caso de que hubiera necesidad pero no había un problema con el presidente clinton las cosas variaron porque el nivel de energía del presidente era muy alto entonces se creó esta unidad que está justo en el west wind en la en la parte frente a los elevadores por donde baja el ala oeste en el ala oeste de la casa blanca justo en los elevadores donde pasa donde se abre la puerta y sale el presidente en camino a la oficina oval o de regreso de la oficina oval cuál es el equipamiento de esa unidad es aquí esa unidad según la testimonios periodísticos es como si fuera una mini sala de emergencia o un mini urgent care que es como le dicen en inglés a estas pequeñas salas de emergencia excepto que no tienes rayos x equipos de radios x por razones probablemente muy obvias radiación etcétera y estos equipos bueno pues si el presidente necesita un radio aquí necesito ir a un hospital como se selecciona el médico del presidente es un proceso que realmente no está institucionalizado generalmente es un médico con el que el presidente tiene confianza y lo llaman casi siempre un militar en este momento sí porque el mismo servicio médico de la casa blanca está guiado controlado por las personas que se ocupan de la seguridad del presidente que es el servicio secreto todos los días se chequea el presidente de los estados unidos el médico oscar es la sombra del presidente el médico lo recibe toma la presión todos los días no no necesariamente y no creo que así sea pero además esto muchos de estos datos son todavía clasificados pero el médico lo va a entrar lo va a salir del elevador y observa cómo están sus ojos cómo luce el presidente se luce cansado un presidente que luce cansado agotado es noticia en todos los periódicos un presidente que tiene dolores de cabeza que se siente mal pues quizás no va a ser las decisiones correctas en ese momento va a ser decisiones quizás emocionales agotados no son iguales que si estuviera fresco cómo se cómo funciona el chequeo anual del presidente exacto este es una este es un chequeo rutinario que se hace en todos los presidentes de los estados unidos en el hospital de naval de bethesda maryland donde existe una unidad que es especializada para atención presidencial esta unidad de sangre el electrocardiograma exacto prueba de fuerza un chequeo ejecutivo completo esta unidad es una unidad que tiene su propio sistema de ventilación tiene sistemas de detección si hay radiación en el ambiente igual que existe en la casa blanca sistemas de alarma que se sabe incluso hay personas que han ido a la casa blanca de visita y que han tenido han estado bajo tratamiento de quimioterapia y la alarma de la casa blanca se ha disparado porque hay alguien que tiene radiación dentro de la casa blanca igualmente en el hospital de bethesda existe en esta en esta unidad presidencial todas estas medidas de seguridad para proteger el presidente y se hace anualmente se hacen chequeos médicos tuve acceso a los récords del presidente obama donde sale toda la información de su chequeo médico toda toda no hay secreto es bueno no es 100% caro incluso no ningún presidente ha revelado el 100% de su historia clínica y esto es lógico son seres humanos tienen pena tienen privacidad hay cosas que no quieren que se digan pero la mayoría de las cosas importantes que pueden determinar pueden terminarse públicamente pues están disponibles en la internet vamos a hablar de también el air force one hay una unidad de un equipamiento sí sí y esto ahí tiene yo creo que en parte mucho que ver con el presidente clinton porque cuando a él le hicieron una cirugía de los cuadros y la producción acaba de poner una foto de la rodilla de la rodilla exacto los músculos de la de los músculos de la del muslo de la parte de delante del muslo le hicieron una una cirugía de la rodilla donde se insertan estos músculos en los tendones y el presidente tenía la cumbre de jelsinski y él dijo bueno pues yo quiero ir a la cumbre de jelsinski de todas formas imagínense cómo estaba la doctora que vamos a hacer con el presidente la mayoría de los pacientes dicen que no que no quieren decir que deben hacer reposo y el presidente insisten y pues prepararon un avión con incluso con capacidad para salón de operaciones para llevar los ejercicios vamos a hablar de la salud de algunos presidentes el presidente john fichier el kennedy tenía serios problemas en la espalda producto de la lesión cuando estaba en la pt 109 en la guerra del pacífico no sólo eso es que sufría de osteoporosis la osteoporosis probablemente estaba en relación con otro problema mucho más serio que tenía john f kennedy era que tenía un síndrome insuficiencia adrenal crónica un nombre larguísimo para una enfermedad adrenal de la glándula suprarrenal un síndrome que se llama adison en medicina es muy deprimente tumba la fuerza necesita tratamiento continuo de esteroides pero me llamó la atención de una cosa del presidente kennedy que hoy en día a lo mejor hubiera estado tomando estas medicinas que se usan para la osteoporosis muchos de nuestros familiares la toman boniba tonel fosamax alendronate sin embargo el presidente tenía un médico que no estaba muy claro el doctor max jacobson que parece que hacía cosas que no eran muy éticas le inyectaba anfetaminas le inyectaba esteroides mezclas de sustancias según ha sido publicado por reuters que contenían células de animales e incluso hay quien dice que tenía partículas radioactivas para activar supuestamente al presidente y este hombre entraba casi subrepticiamente tenía acceso al presidente cuando por ejemplo la cumbre de nikita khrushchev y kennedy en viena y este hombre fue llamado y fue a parís también y le inyectó al presidente los médicos que conocían lo veían mal al presidente y no sabían exactamente por qué era sin embargo nikita khrushchev quedó impresionado por el nivel de energía que tenía el presidente en eso en esos días creo que fue inadecuado eso la salud de ronald reagan quien se convirtió en presidente a los 69 años juramentó a los 70 siempre fue un tema de preocupación bueno y terminó con alzheimer así mismo empezaron a notar que en la casa blanca se le olvidaban los nombres de los miembros de su gabinete que es algo tan importante personas con cargos tan responsables con quien se lidia todos los días también se le olvidaba el nombre de algunos jefes de estado lo cual era una cosa importante en bolivia un evento desafortunado donde confundió el perdón en brasil un evento desafortunado que confundió en el brindis el pueblo de brasil y dijo algo por el pueblo de bolivia claro tenía nancy reagan y la primera dama tiene un rol muy importante en las vidas de los presidentes y de muchos pacientes la primera dama está ayudando al presidente incluso lo ayudaba a reorientarse rápidamente en los lugares cosa que necesitan mucho los pacientes se salvó de casualidad en el año 81 del balazo de brinkley eso fue una eso fue un evento muy traumático en su vida y creo que a partir de ahí según dicen los historiadores hubo un recrudecimiento de su enfermedad de alzheimer un recrudecimiento porque se ve a veces que episodios estos traumáticos cambian el curso de la vida del del presidente otra cosa oscar es que el presidente reagan transfirió sus poderes al presidente george w bush temporalmente cuando le hicieron una prueba de colonoscopía que es algo que hoy en día recomendamos a muchos de los pacientes sobre todo de 50 años y en ese periodo de tiempo se le encontró el cáncer de colon y se trató por ello también cáncer en la piel también cáncer de la piel el presidente bush padre tuvo problemas de salud se desmayó una vez en tokio japón vomitó y se cayó si tuvo una fibrilación auricular tuvo problemas de hipertiroidismo gracias a dios no hubo que hacerle una cardiovección eléctrica donde paran los médicos paran el corazón y hacen como un reset para volverlo a arrancar un restart del corazón y eso es muy riesgoso sin embargo no hubo necesidad de llevarlo a ese punto pero también puso en alerta a todos los servicios médicos en el estrés yo creo que en parte el estrés y enfermedad aterosclerótica también era un hombre ya mayor cuando estaba en la presidencia pero bueno es un problema muy muy común de clinton que ya ya usted estaba hablando se hablaba también de que no se alimentaba de forma saludable que le gustaban mucho los hamburgues ese tipo de cosas y que sufría de reflujo gastroesofágico es interesante oscar lo que ha tocado porque el presidente clinton en una de las discusiones de caso que estaba viendo yo en el hospital de bethesa diferentes médicos uno de los médicos preguntó si el presidente clinton comía cupcakes panqués con merenguitos arriba porque él tenía el colesterol muy alto el presidente clinton empezó en simbastatín era una de las personas que tomaba estas pastillas de colesterol que muchas de nuestros televidentes porque quizás estén usando y empezó con su problema de colesterol desde 1992 cinco veces se le hizo prueba de esfuerzo al presidente aquí tenemos de la doctora con y mariano el examen anual del 12 de enero del 2001 al presidente clinton sí público exacto y una doctora que públicamente admiró al presidente lo considera una persona y un muy buen paciente lo considera un hombre que se tomaba sus medicinas y que era muy leal a sus tratamientos médicos hablamos del presidente obama quien evidentemente hace ejercicio y se nota en forma le gusta el básquetbol aunque en ocasiones un poco delgado pero fumaba mucho cuál como es la salud del presidente obama si el presidente obama de describió en en su libro y esta es otra cosa que me llamó la atención en esta búsqueda describió en su libro que él usó en su adolescencia de forma experimental marihuana y cocaína el que nunca usó heroína porque le daba miedo que si se inyectaba una burbuja fuera el corazón y le fuera a causar la muerte y eso lo disuadió de lo hizo evitar la la heroína el presidente usaba cigarrillos pero la primera dama michelle obama una persona muy inteligente aparentemente le dijo o deja de fumar o no no te ayudo con este asunto de ir de la presidencia y el presidente y ha hecho un esfuerzo grande sale en su récord médico usando nicorette con una de las pastillitas que se usa para dejar de fumar o chicles que se usan para dejar de fumar y parece que está teniendo éxito con esto evidentemente que la primera dama laura bush ayudó a que dejara de tomar el presidente bush george w bush y aparentemente la primera dama la actual primera dama michelle obama contribuyó a que dejara de fumar al presidente barack obama así mismo dice el presidente bush en una entrevista que le hicieron televisada que laura bush en un momento determinado le dijo o j&b que era el scotch el whisky que usaba o yo y dice que bueno evidentemente la respuesta es muy clara no que él se quedó con la con la esposa yo creo que es una forma en que demuestran a toda la opinión pública como una adicción se pueden causar a otra adicción mejor todavía y más sana que es por ejemplo dirigir un país trabajar exhaustivamente encontrar a un presidente bajo los efectos de la droga o de sedante que se llevó a decir con el viaje del presidente kennedy a viena que el dolor era tan grande que estaba bajo sedantes debe decirlo debe preservar la ética médica de no revelarlo o ante la gravedad de las funciones públicas del hombre más por el más poderoso de la tierra como médico que haría usted lo dice o se queda callado yo trabajo para mi paciente esa es mi esa es mi mi lealtad y yo soy el guardaespaldas del paciente en la salud yo lo respeto le cuido su secreto y él debe decidir si debe hacerlo público no y yo lo si él si considero que está impedido en su forma de actuar yo lo invito a que busque terapia que busque terapias con las personas especializadas y si es necesario que lo considera ético hacerlo público como el como el presidente rígan por ejemplo lo hizo lo hizo muchas gracias